hola chicas bienvenidas de nuevo a mi canal de youtube en el vídeo de hoy voy a hacer el bullet journal tag que hace un tiempo que va rondando por ahí y yo todavía no lo había hecho y algunas de vosotros me habéis preguntado que si lo iba a hacer pues aquí está hoy lo voy a hacer así que cuando queráis empezamos con las preguntas cuánto hace que utilizo bullet journal pues solamente desde marzo no hace muchos meses la verdad lo descubrí gracias a dos amigas que lo utilizaban en su día a día en la tercera chica y tifet scrapbooking y fueron ellas las que me introdujeron un poco en todo este mundo me hicieron conocer el grupo de facebook en el que estoy tan a gusto y aprendo tanto y a partir de ahí empecé a mirar un poco en pinterest en la página oficial y tal y descubrí que era una maravilla y que era perfecto para mí para organizarme para mi día a día y para ser mucho más proactiva así que desde marzo que lo he utilizado y creo que esto va para largo pues supongo que lo que hace que sea tan práctico para mí es que es totalmente personalizable que si necesito una lista o una lista si necesito utilizar agenda o utilizo agenda que si quiero hacer un listado a tiempo vista de un proyecto pues lo puedo llevar y que no me obliga a seguirme únicamente al espacio de las agendas para organización diaria que es mucho más amplio y que no tiene por qué ir solamente de día a día es mucho más que una agenda y yo necesito eso mucho más que una agenda supongo que también tiene que ver el hecho de que yo en mi vida laboral no necesito conocer muchas fechas o de entregas o así pero sí que necesito para mi vida particular organizarme y sobre todo para el tema de redes sociales para vídeos ideas y todo eso entonces tener siempre una libreta mano en el que da igual la hoja que coja que siempre puede escribir con él un listado una idea un dibujo pues todo eso a mí me funciona muy bien y es lo que hace que el journal sea perfecto para mí y además y no tener miedo de apuntar nada de la compra las cosas de hacer en casa si he quedado con alguien lo mezclo todo y he hecho un batiburrillo y me va perfecto cosa que la agenda pues hay cosas como que da pereza apuntar porque para qué vas a apuntar que hay que poner una lavadora pues ahí si tú te haces una lista de tareas y la va llenando más que las cosas que hay que hacer cada día es las cosas que hay que hacer en general y ya luego pues te las distribuyes como pues como van viniendo bien y eso es lo que a mí me funciona que cuando no uso esta pregunta tiene más miga porque uso dos sistemas llevo mi redstone en el bolso siempre con mis listados y los tachones y todas esas cosas pero luego encima de la mesa aquí donde tengo el ordenador y donde preparo todos los vídeos y todo eso pues tengo una agenda porque aunque yo el día a día lo vaya utilizando en la libreta a la hora de planificarme en la semana en el ordenador pues necesito tener esa agenda siempre sobre la mesa y lo que hago es que transportó las cosas que sí que tienen una fecha y que tengo que irme programando y que tengo que ir haciendo de la libreta a esa agenda y la verdad que desde que utilizo estos dos estas dos cositas estoy encantada y funcionó súper bien me encanta además si tengo un ratito pues decoro la agenda que quedan súper cookies y puedo utilizar todas esas cosas de papelería que tengo por ahí que no utilizo nunca de desastre acumuladora de bolis y post-its y pegatinas y todo eso pues mira ahora lo pongo en el bullet journal y en el planner que siempre viene bien y queda más bonito mi boli favorito es bueno tengo varios bolis favoritos los que utilizo con más asiduad son estos esto es un estabil o point 88 normal corriente que encontráis en todas las papelerías que me da perfecto para hacer anotaciones para ir haciendo tachoncitos y tal y además los colores me encantan y se pueden comprar sueltos que es interesante los tombow dual brush que ya los conoceréis son perfectos para las amantes del lettering y para las que somos más chococeras en ese asunto también porque como tienen las dos puntas pues podemos escribir o pintar o dibujar con la punta de pincel o con la otra yo pues a veces hago anotaciones con la punta pequeñita y con esta ancha intento hacer mis pinitos en el lettering que os repito hice muchos cuadernos de caligrafía cuando era pequeña y tengo que practicar mucho para tener una letra bonita con esta punta lo que hago muchas veces es suprayar o dar un toque de color me encanta soy fan y os voy acumulando la intención es tenerlos todos algún día poco a poco tendré toda la cole este este es un boli de mugi de 05 las minas son recargables pues compras sólo la mina y me gusta mucho la tinta la fluidez del trazo que tiene eso la pega que a lo mejor tanto un poquito de más en secarse la tinta pero me encanta lo utilizo siempre ya veis este tendrá un mes y le queda esto de tinta por ahí tengo el cartucho para para cambiársela en cuanto se acabe y por último tengo este este es un boli normal y corriente de la tienda target de eeuu me lo trajo mi amiga bárbara la chica de kibidori en su viaje al chat del año pasado y me venían me trajo dos y me encantan o sea tiene una punta y un trazo este bolígrafo que me encanta me encanta ojalá hubiese tenido para coger apuntes en el cole porque lo adoro me gusta mucho el otro que venía ya no escribe muy bien pero a este aún le queda tinta así que lo estrujaré lo máximo que pueda mi estilo mi estilo pues creo que soy más bien minimalista aunque eso no quita que haya semanas que meta un montón de cositas por ahí intento poner los títulos discretitos ya os digo que el lettering no es lo mío aunque estoy en ello y muchas veces los pongo con pegatinas de scrapbooking para no complicarme mucho la vida me gusta que sea bonito que sea sencillo pero que sea vistoso no me gusta que sea soso todo en negro me eso me aburre no me gusta nada así que siempre pongo un toque de washi un toque de color o o alguna pegatina o alguna cosita para que tenga su toque guqui la inspiración la obtengo pues muchas veces de lo que te sale en el momento aunque la verdad es que me tiro horas mirando cuentas de instagram pinterest el grupo que tenemos de bullet journal en español en facebook de ahí salen cosas que dan ganas una de tenerlas en su libreta así que cuando veo algo una página o algo que me gustaría probar o que me inspira o así un like o un pantallazo que se vea el nombre de la persona que lo ha hecho y intento ponerlo en práctica a ver si me funciona también a mí a veces acierto y a veces pues no es lo mío y sigo otra cosa o lo adapto a mis necesidades pero la inspiración yo creo que está sobre todo por la red que es que se ven unos bullet journals por ahí que son tan bonitos pero tanto tanto que es que necesitas tenerlos tú también igual pues mi página favorita de cada mes puede ser que sea la verdad es que no tengo ninguna que sea más favorita que las otras todos los meses preparo preparo el tracking de hábitos aunque reconozco que el último mes no lo he usado mucho me hago un listado con todas las tareas pendientes y cositas que tengo así importantes que no hay que olvidar y poca cosa más hay que últimamente vaya haciendo bueno y el tal vez lo que más me guste será hacerme el planning mensual diario hacerme los recuadros o el listado lo que sea de lo que voy a tener que hacer cada día eso tal vez sea lo que más me gusta y me gusta ir rellenando y me gusta y rellenando lo y que al final de mes ya todo bien llenito un montón de cosas y eso me gusta mi rutina para planificar pues depende del día porque depende de si trabajo o no trabajo si no trabajo normalmente lo que hago es levantarme a desayunar echar un vistazo al bullet journal o a la agenda que tengo aquí sobre la mesa y ya me pongo a trabajar si trabajo pues como lo tengo que compaginar pues a veces me lo llevo al curro y si tengo un ratito de descanso o con el desayuno o en el momento ese de que paramos para almorzar por la mañana pues igual hecho un vistacillo y así veo lo que tengo que hacer durante el día y rutina rutina la verdad es que ninguna busco esos ratitos de tranquilidad de con el café o con el coracá o lo que sea y en esos ratitos es cuando intento planificarme el día página de la que me siento más orgullosa ninguna no me siento orgullosa de ninguna página para la verdad aunque igual tendría que echarle un vistazo al cuaderno déjame un minuto pues no orgullo no pero estoy aquí es muy bonita y cuando la veo pues me inspira lo que hay en el otro lado nos lo enseño que secreto y mi consejo para principiantes bueno yo me considero principiante porque llevar haciéndolo desde el mes de marzo no creo que sea considerarse una súper experta en bullet journal el consejo no mirar los bullet journal de los demás bueno no me refiero a no mirar no pretender que nuestro bullet journal sea como el de otra persona porque lo que le funciona a esa persona no te va a funcionar a ti entonces déjate llevar y haz lo que tú creas necesario y si tienes que empezar una página y luego dejarla porque ves que eso no te sirve a ti pues la dejas a medias y a la siguiente que para algo tenemos un montón de páginas en la libreta que lo bueno de este sistema es eso que si algo no funciona pues se puede cambiar y dejarse de decoraciones de cosas extra que a lo mejor no son necesarias que a lo mejor te descentran de lo práctico que es el sistema y hacer lo tuyo sobre todo muy por ejemplo yo no utilizo los códigos porque a mí no me funciona pero sí que utilizo el índice y todo eso entonces buscar eliminar lo que no sirve y quedarse solo con lo que sí que es útil y no pretender que sea el bullet journal perfecto porque no es tiene que ser perfecto para los demás sino que tiene que ser perfecto para ti y nada hasta aquí el vídeo de preguntas y respuestas de este bullet journal tag espero no haberme hecho pesada y que os haya parecido interesante todo el rollo que os he soltado y bueno antes de irme hay alguien que me gustaría que hiciese el tag y no lo ha hecho todavía que es Scrappypebre así que si tiene tiempo de hacerlo pues se lo dejo por aquí y va guapa ya sabes lo que te toca me debes un tag de bullet journal por ahí que quiero saber cómo te funciona a ti este sistema esto ha sido todo por hoy y nos vemos en el próximo vídeo adiós adiós y 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